La verdad que espectacular, como lo hemos indicado. Este es uno de los mejores polígonos que hay en América, y por qué no decir del mundo, con tecnología de última generación, el equipamiento, la infraestructura se ha hecho espectacular, de acuerdo a las normas internacionales, y ya listos para hacer siguientes eventos. Ya tenemos los Panamericanos a fines de julio, y el próximo año hemos elegido sedes para la Copa Sudamericana. El 2021 tenemos el Iberoamericano, y el 2022 los Panamericanos de tiro clasificatorios a Tokio y a los Juegos Panamericanos de Santiago 2013. Y hemos aplicado, vamos a hablar con la Federación Internacional de Tiro que vienen a los Panamericanos para que nos den un mundial. El 2021 es una fecha muy importante para todos los peruanos, que es el Bicentenario Nacional, y que podamos tener un juego, un evento de nivel mundial nuevamente en nuestro país. Sobre todo porque es un polígono completo, tiene las tres modalidades, tiene unas facilidades, accesos increíbles, hay de todo. Como legado, porque a veces tú haces una infraestructura, lo que sucedió en Canadá, hicieron un polígono solo para los Panamericanos, hicieron unas dimensiones que no pudieron hacer, de luego organizar ningún evento deportivo, eso no es un legado. Acá como Federación planteamos un polígono como existía acá, a nivel mundial, acá se han hecho mundiales, pero solo de escopeta, no escopeta, capas mundiales, mundial de escopeta 2013. Entonces, el plan que se propuso a Copali, que lo acogieron, es hacer un polígono con las normas internacionales para organizar copas mundiales y campeonatos mundiales. Bueno, para terminar, el tema de los Juegos Panamericanos, ¿hay mucha expectativa de lo que pueden ser nuestros representantes, tanto en escopeta, rifle? ¿Cuál es la expectativa del presidente? La verdad que los deportistas se han preparado a conciencia, hemos tenido el apoyo estos últimos tres años del IPD, para que puedan ir a todos los eventos. Fue récord el año pasado en Guadalajara, el Perú ganó oro, individuó Alessandro Sousa Ferreira en Foso Olímpica, y clasificó el cupo para Tokio, y ganamos por equipo. El oro le ganamos a los gringos, algo que nunca había sucedido, le ganamos por un punto. Entonces, Precisión, Marco Carrillo, Udilén, Kevin Altamiriano, las chicas, Brenda Rivera, Liz Carrion, Ana Becerra, yo creo que vamos a estar en varias finales en estos Juegos Panamericanos. Al ser sede, tienes un pro y un contra, ¿no? Porque quieres dar lo mejor, estás en tu casa, pero yo creo que va a ser una fiesta espectacular, y Dios mediante, los pronósticos se cumplan, y logremos las medallas que todos queremos. Y siguiendo la ruta de Pancho Bosa también te pasa. Creo que cada uno sigue su propia ruta, yo he tenido la suerte de poder lograr las medallas de oro, plata en Panamericano y la plata olímpica, y como ahora la función de dirigente es que se mejoren los logros, Nicolás Pacheco, Alessandro Sousa, están disparando espectacular a Cier Sillones, va a ser un lindo Panamericano para nuestro deporte, y que la suerte nos acompañe para lograr las medallas que todos queremos.